Música Necesitamos fe en este tiempo donde las cosas cada día van de mal en peor Hemos aprendido que hay dos tipos de fe Una fe que es la que todos posiblemente la hemos usado y la usamos todos los días Esa fe natural, esa fe humana Esa fe que está conectada a nuestros sentidos Es decir, a los ojos, a los oídos, al tacto Muchas cosas hacemos primero viendo y decimos A ver, veré, para ver si hago o no hago tal cosa Esa fe natural quiere decir que funciona conectado a nuestros sentidos Pero la otra fe, la que necesitamos, es la fe sobrenatural Y esa viene de Dios ¿Cuántos pueden decir amén? Esa fe es la que nos ayuda a caminar día a día en victoria Y esa fe sobrenatural es aquella que nos hace creer las cosas que no vemos Las cosas que no sentimos Las cosas que no estamos percibiendo con el tacto o no son tangibles Esa fe es la que necesitamos día a día La fe que hace que podamos ser perdonados Adquiérelo en sumamedia.com